El cártel de Jalisco Nueva Generación es una organización delictiva mexicana que se encarga de traficar drogas y armas, pero también cometen crímenes atroces a sus enemigos. Bienvenidos de vuelta al Rincón Criminal, investigadores. Hoy conoceremos la historia del atroz asesinato de Omar Flores, apodado como El Vago, a manos de la CJNG. Omar Flores era un reconocido jefe del cártel de la familia michoacana, pero también sobrino de un narcotraficante muy reconocido de Michoacán, México. Su historia circuló en todos los medios, ya que existe una grabación en la que se observa cómo es torturado mientras es interrogado por integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Para comenzar nuestro video, nos situaremos en Michoacán, México, lugar en el que nacen los cárteles protagonistas de este video, el cártel de Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana. Estos últimos formaban parte del cártel del Golfo, pero se separaron en el año 2006. Carlos Alberto Rosales Mendoza es el fundador de la familia, y durante años fue el enemigo principal del Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, en el año 2015, el cuerpo de Rosales fue encontrado en un estacionamiento, y por supuesto, ya sabes quién manchó sus manos de sangre por su cabeza. Al morir Rosales, la guerra entre estos dos cárteles se intensificó, y se volvieron aún más violentas de lo que ya eran conocidas. Para intimidar a sus enemigos, ambos cárteles exhiben a sus asesinados, y torturados como trofeos. Uno de los hechos más estremecedores fue cuando la familia colgó cinco cabezas en medio de la pista de baile de un club nocturno en el año 2006. El mensaje que dejaron fue que la familia mataba a quien merece morir. Así como cualquier otra organización delictiva del mundo, la familia michoacana invierte alta suma de dinero para poner a agentes del Estado a su favor, y contar con protección para poder actuar con libertad, pese a que sus crímenes sean los más crueles. Con el paso de los años, algunos miembros de la familia han sido acechados por las autoridades, y han sido arrestados o asesinados por sus enemigos. Pero a pesar de eso, seguían siendo la mayor amenaza del cártel de Jalisco. Sobre todo porque la familia seguía controlando la mayor parte del negocio de las metanfetaminas, y que la CJNG quería controlar. Pasaron los años y las operaciones eran cada vez más grandes y exitosas para la familia. Sin embargo, sabían que tenían los ojos de la DEA sobre ellos. Fue así como en el 2009, luego de cuatro años de investigación, lograron adentrarse en el cártel y arrestar a más de 300 personas y confiscar más de 700 libras de anfetaminas, laboratorios de armas de pólvora blanca y más de 3 millones de dólares. Sin embargo, el cártel comandado por el Mencho no es cualquier cosa ante la familia. Durante años, fue la organización que más crímenes con sangre cometió en México, y la DEA ofrecía más de 10 millones de dólares por la cabeza del Mencho. El jefe del cártel de México Nueva Generación no escatima en asesinar a quien pueda ser un enemigo. Ha matado jefes de otros cárteles, ciudadanos de a pie, y por supuesto, policías, militares y cualquier persona de organismos de seguridad que representen una amenaza para su negocio. Asimismo, en su afán de controlar el territorio, ha logrado desaparecer pueblos enteros, acabando hasta con su último habitante para aquilizar y aumentar los espacios de producción y tráfico. Ambos cárteles eran reconocidos por los pueblos por su brutalidad y crueldad a la hora de cometer sus crímenes. Entre ellos, se asesinaban de las formas más crueles y sanguinarias, como por ejemplo, en el 2010, la CJNG encontró 12 cuerpos de su organización quemados, desmembrados y empacados en bolsas en la parte de atrás de un vehículo con un mensaje de parte de la familia que decía lo siguiente Perdóname, Chicotamo, se me olvidó tu regalo del Día de las Madres, pero aquí te lo mando. Aquí, de todo corazón, la familia michoacana. Por supuesto, luego de ese acto junto a ese mensaje, la CJNG no iba a optar por la paz y se comenzó una guerra que resultó en la muerte del protagonista de la historia de hoy, Omar Flores, el vago. Un poco más de 20 años tendría el vago cuando fue capturado por el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero su corta edad no era símbolo de ser un don nadie dentro de la familia. Por el contrario, para ese momento, Flores ya contaba con un rango alto dentro, por ser sobrino de Lalo Mantecas, uno de los fundadores del cártel. Una vez que fue capturado el vago por el cártel de Jalisco Nueva Generación, estos se encargaron de comenzar a torturarlo, para así crear un vídeo que sería publicado dos días después y que sería visto por millones de personas. El vídeo comienza con el joven sentado en un balde frente a la cámara, mientras sus captores le hacen preguntas sobre su papel dentro de la familia michoacana. Durante el interrogatorio, el vago confiesa trabajar para el fierro y que le pagaban 12 mil pesos por sus servicios. En el vídeo se puede ver que los sicarios de la CJNG le tienen un machete en el cuello y un arma larga apuntándole detrás mientras lo obligan a hacer elogios al cártel de Jalisco. Una vez que culmina el interrogatorio, se acaba la parte menos violenta para pasar al verdadero infierno de Flores. Sin parar de grabar, vemos cómo le encienden la camisa que tenía puesta y la llevaron hasta su cara. Jalan sus brazos hacia arriba y comienzan a cortarle el brazo izquierdo. Por supuesto, no lo hacen en un solo movimiento, sino que cortan poco a poco para que el dolor sea peor. Omar Flores seguía vivo mientras le hacían todo esto y sus captores se burlaban de la familia michoacana al ver su sufrimiento. Pero él no grita en ningún momento. Sin embargo, ahí no culmina la tortura. El mismo machete que usaron para cortar su brazo, lo usan para comenzar a cortar sus piernas. En ese momento, el vídeo se pausa y todo parece indicar que Flores ha perdido el conocimiento. Como si de una despedida se tratase, el cártel de Jalisco Nueva Generación envía un mensaje a través de la cámara invitando a todos los que quieran unirse a su organización para acabar con la familia michoacana. No les piden dinero, sino que en su retorcida mente piden hacer justicia porque para ellos la CJNG está del lado del pueblo. Para el año 2023 aún existen ambas organizaciones delictivas y muchas más. Sin embargo, la familia michoacana se ha comenzado a dividir en pequeños grupos que siguen haciéndole frente a sus enemigos. El modus operandi de asesinar frente a las cámaras sigue siendo un atractivo dentro de los cárteles mexicanos, sobre todo en la CJNG. Todo esto sirve para intimidar a quienes quieran ir en su contra, pero para ellos su función es proteger a los ciudadanos de cárteles que quieren lo peor para el pueblo mexicano. Hasta el momento, el cártel de Jalisco Nueva Generación es la organización responsable del mayor número de secuestros, extorsiones y asesinatos de todo México, sobre todo Michoacán. Algunas industrias mexicanas se han visto afectadas porque el cártel de Jalisco tiene tomadas las zonas, como por ejemplo la siembra de aguacates. Michoacán es reconocido por haber sido un gran exportador en el pasado, pero producto de la violencia y riesgo de trabajar en la zona, su precio ha aumentado considerablemente. Y los ciudadanos cada vez sufren más las consecuencias por no poder trabajar dignamente. Esto mismo sucedió en Uruapan, lugar que tomó la CJNG para controlar la industria aguacatera. Y días más tarde, se veían cuerpos de seguridad colgados de puentes o en las calles. ¿Cuál era el fin de esto? Intimidar, asustar a otros productores de aguacates para que tuvieran que pagar constantemente protección o simplemente cederles el negocio al cártel de Jalisco Nueva Generación. Es común ver que organizaciones delictivas digan que están a servicio del pueblo para protegerlos y defender sus derechos de quienes lo abusan. Sin embargo, esto siempre es una mentira para encontrar apoyo y seguir aumentando y propiciando las guerras entre los cárteles, el gobierno y los ciudadanos. El cártel de Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y muchas otras organizaciones siguen siendo uno de los problemas más grandes que aqueja a México. Sus vídeos violentos seguirán apareciendo, sus matanzas se seguirán efectuando y todo esto para intimidar a los ciudadanos y seguir ganando dinero y poder hasta que se encuentren nuevas formas de capturar a sus líderes. Recuerda que si te ha gustado, déjanoslo saber con un like y no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuevos casos. Nos veremos en un siguiente vídeo. Investigador